...soliciten la colaboración de la policía a fin de... De acuerdo a los operativos de control emprendidos por efectivos del comando de policía de la SUAI número 6, durante el feriado de Semana Santa no se han registrado mayores novedades. En el tema de tránsito, por ejemplo, solo se han registrado cuatro accidentes y dos fallecidos, mismos que fueron atendidos de inmediato. Estrellamientos, no ha existido, un choque, dos volcamientos, una colisión, total cuatro accidentes de tránsito, dos muertos por accidentes de tránsito, heridos por accidentes de tránsito, 29. Lo que no se reduce es el consumo de sustancias estupefacientes, siendo en el Parque de Miraflores detenida la ciudadana Norma Elizabeth Godoy Contreras, de nacionalidad ecuatoriana por tenencia ilegal de droga. En cuyo poder de los mismos se encontró una maleta de color negro, 23 paquetes envueltos con cinta de embalaje con un peso de 4.651 gramos de marihuana, 26 fundas plásticas transparentes con un peso de 589.9 gramos de base de cocaína, 10 fundas plásticas transparentes con un peso de 78.9 gramos de clorhidrato de cocaína. En el sector de la Feria Libre, de igual manera, se procedió a la detención de los ciudadanos Luis Alberto Brito Ávila, Elsa Lucía Pérez y Berta Patricia Yunga, por portar 21.9 gramos de cocaína. A los cuales se les encontró 21.9 gramos de cocaína cuando iban a ser expendidos a los diferentes consumidores. Durante la semana personal de la Unidad Técnica de Control de Armas y el Departamento de Control y Supervisión de Compañías de Seguridad Privada, procedió al decomiso de varias armas que no justificaban su legal tenencia. 12 revólveres de fabricación artesanal, dos pistolas marca Tauros de fabricación brasileña, ocho chalecos antibalas, dos pares de botas, dos chompas, un overall, cinco uniformes y diez gorras. Todos estos implementos han sido retirados a las compañías de seguridad privada, las mismas que no presentaron los respectivos permisos de porte de armas, como también por no estar legalmente constituidas. Finalmente, en el sector de Xumiral se realizó un operativo de control, logrando la retención de 22 motocicletas de diferentes marcas y modelos, que al solicitar su documentación no justificaban su legal propiedad.